Me pasa por vivir el fútbol de una manera... Intensa. Intensa y de la cual vivo mucho el fútbol. ¿Pero por qué esas reacciones? Es que ni yo las entiendo, ni yo las sé explicar, porque son momentos de impotencia, de que están saliendo las cosas mal, había hecho el penal, son cosas que se te cruzan y después que vos decís, es una milésima de segundos, que vos decís, no va a hacer nada, y después cuando ves es algo... ¿Cómo se te ocurre hacer eso si realmente el jugador no te había hecho nada, no había pasado nada como para reaccionar? Sí, si me decís, vienen, te pegan de atrás o cosas así, vos decís, bueno, está, pero ahí en ese momento, ni yo ni puedo explicar esa situación porque es inexplicable, no podés dar ejemplo ni excusa de nada porque es increíble, pero también lo importante es que no es un problema que tenga que tratarme ni nada, sino que la ira que me vino ahí creo que tenés que tratar de controlarte un poco más, de contenerla y no hacer ni estas cosas ni otras cosas.